¿Qué es la actualización catastral? Ustedes saben qué es la actualización catastral. Es el proceso que renueva el inventario de los inmuebles en el país. Algo así como un censo de todos los cambios que se presentan en los predios. Cambios físicos, jurídicos y económicos durante un periodo de tiempo. Y para garantizar que esta actualización sea óptima, la Superintendencia de Notariado y Registro realiza su labor de inspección, vigilancia y control con dos actividades muy puntuales. La primera, las visitas que realizamos a los gestores y operadores catastrales para hacer inspección de las capacidades que estas organizaciones tienen para desarrollar los procesos de actualización. Y por otro, desarrollando actividades o actuaciones administrativas. Todo esto con el propósito de que el proceso de actualización catastral sea exitoso en todo el territorio nacional.